En primer lugar vamos a proceder a la firma del documento donde creamos como elemento central de la faja petrolífera del Orinoco, que lleva el nombre del comandante Hugo Chávez, decreto de manera directa la creación de la zona de desarrollo estratégico nacional de la faja petrolífera del Orinoco. Zona de desarrollo estratégico. Para abordar todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de esta zona. Esta zona la va a conducir un equipo de un Estado Mayor integrado, donde va a haber una alta autoridad del Estado como conductor o conductora y va a estar integrado todos los sectores de la economía, de lo social, de la infraestructura, de la seguridad. Y en esta zona estratégica creamos condiciones especiales para el desarrollo industrial, agrícola, de servicios, de telecomunicaciones, con inversión nacional e internacional. Aquí se crean zonas económicas especiales intra-faja petrolífera del Orinoco. Forestal para el desarrollo integral, como fue concebido, una gran zona de desarrollo integral. No se trata del concepto de hace 100 años, de hace 50 años. Que cuando surgía una riqueza petrolera, en algún lugar la veían como una provincia petrolera. Y iban solamente la captura del petróleo y se olvidaban de todo. No se trata de asumir el proyecto de siembra petrolera. El proyecto integral de la faja petrolífera del Orinoco para crear condiciones mucho más allá del petróleo. Y que el petróleo sea el eje articulador de una gran zona de desarrollo humano alrededor del territorio de la faja petrolífera del Orinoco. Por eso, le pido al vicepresidente ejecutivo, al vicepresidente económico, Miguel Pérez Abad, y a todos los ministros y ministras que ustedes procedan a activar a partir de hoy, 19 de febrero, activar el plan de los 100 días, la ruta de desarrollo de la zona estratégica de desarrollo de la faja petrolífera del Orinoco que procedo a firmar, a aprobar y a crear como primer paso del motor hidrocarburos. Faja petrolífera del Orinoco, potencia energética integral de la patria. Aprobado. Primer paso.